Tuvo mucho que ver la salida de Mataus, que a sus 37 años ha hecho historia, junto al mexicano Carvajal y a los cinco mundiales. Otro de los protagonistas de la última jornada fue Batistuta, que ayudó a encumbrar a Argentina con tres goles frente a la endeble Jamaica, que le sitúan como máximo goleador del campeonato con cuatro tantos. Espero, vine para eso, pero no es tan fácil, recién mandó partidos, así que hay que seguir trabajando. A la fiesta argentina se sumó de forma particular Daniel Ortega. El jugador del Valencia fue el maestro de ceremonias del juego de la selección albiceleste, que ahora disputará a Croacia la primera plaza del grupo. Fue la imagen del día y tal vez del mundial, iraníes y estadounidenses mezclados y juntos. El Estados Unidos-Irán fue algo más que un partido. Fue el partido del que Bill Clinton habló por razones políticas y que ganó Irán por tener más fe y contenido futbolístico. Estados Unidos ya está eliminada e Irán lo tiene complicado, pero para ellos la victoria ha sido algo inolvidable. La mayoría de los medios de comunicación españoles recogen hoy las manifestaciones que el exentrenador del Barcelona, Johan Cruyff, realizó a Televisión Española sobre la actuación de la selección en el mundial. Con este tema abrimos el repaso breve que efectuamos a otras noticias destacadas en la información deportiva. El exceso de optimismo ha perjudicado a España. Eso es al menos lo que piensa Johan Cruyff, según ha declarado a Televisión Española. Venieron aquí y todo el mundo en España pensaba que ya antes de jugar había ganado. Y esto nunca pasa. Considera que los jugadores tienen un problema de coco después de la derrota con Nigeria y recuerda que España no suele llegar lejos en los mundiales. Y casi nunca han hecho algo, casi nunca. Por lo tanto tampoco nos puede decir que alguien está defraudando. También desde Francia Roberto Carlos ha desmentido que tenga cualquier tipo de conflicto con el Real Madrid, que ya le ha pagado sus impuestos. No quiero aumentar mi sueldo porque no tengo ninguna necesidad de querer más de lo que estoy ganando en el Real Madrid. Y quiero apenas jugar bien. En Galicia el Deportivo ha presentado a Romero.